Muy buenos días amigos de mi canal, en el día de hoy vamos a conocer, vamos a vivir la experiencia de los Ladas en Moscú. Tuve la oportunidad de conocer a un amigo, de montarme en su carro y él me dio la autorización de firmar este video. Vamos a hacer como una comparación entre los Ladas de Moscú, su historia, la realidad y los Ladas que hay en Cuba, que de hecho también son de fabricación rusa. En Cuba, tener un Lada es como decir el carro del año, es algo que pocas familias lo pueden tener, claro, por su valor. El valor de un carro en Cuba, según sé yo, le voy a preguntar a otra persona que tiene más experiencia que yo, un poquito más adelante, a ver qué me puede decir él. Los Ladas en Cuba están alrededor de los 20.000, 25.000 dólares. Claro, la chapistería puede ser la mejor del mundo y quizás el motor pueda tener todas las transformaciones que se le puede ocurrir a un mecánico cubano. Entonces mis amigos, para continuar con el video, vamos para la intro y regresamos en breve segundo. Sí, mis amigos, regresamos y ya estamos aquí con Joan Martínez. Joan que lleva aproximadamente viviendo en Moscú 10 meses. Yo tengo preguntas, preguntas que a todos les va a interesar y creo que van a ser las preguntas más comunes. Bueno, Joan, preséntate. Bueno, sí, aquí ya llevo 10 meses, como dice el doctor, y he pasado por una serie de procesos desde que estoy aquí y he visto muchos tipos de carros, como él está hablando. Aquí en Moscú se ven todos los carros que hay en Cuba, se ven los Moscovi, Lada, distintas variedades de carros, igual, distintos precios estaban bien. Bueno, Joan, mi primera pregunta, tener un Lada, ¿este Lada qué marca hay? Un 2107. Un 2107, tener un Lada 2107 en Moscú es un lujo como lo es en Cuba. No, ¿qué va? Aquí en Moscú un Lada es algo normal. Los carros Lada aquí en Moscú los tienen más bien las personas, los emigrantes, las personas mayores también. Es decir, que no es un lujo, es algo económico, algo que te puede transportar hacia un lugar y puedes resolver con él. Sí, claro, claro. Tú te compraste este Lada aquí, ¿qué precio? Si lo quieres decir, eso es a conveniencia tuya. ¿Cuánto te costó este Lada? Mira, este Lada a mí me costó aquí alrededor de los 800 dólares. ¿Por qué? Porque es un carro de uso. Escuchen, 800 dólares. Más adelante les voy a decir el precio a consideración de los Ladas de Cuba. Este es un carro de uso, ¿eh? Porque un Lada nuevo de agencia te puede costar entre los 2.500 hasta 3.000 dólares. ¿Me estás diciendo, te refieres con un Lada nuevo de agencia a un Lada del año, del 2020? No, me refiero a un Lada normal, un Lada igual, 21.07, este carro mío es 2006. Y este, bueno, igual que este, están nuevos paquetes, cero kilómetros sin uso y están en ese precio, entre los 2.000 y 3.000 dólares. Bueno, Iván, ese es el precio de los Ladas en Moscú. Si podemos ver, a lo mejor, no vamos a decir que cualquier persona se puede comprar un Lada, pero bueno, la mayoría de las personas que no tienen un nivel económico alto, que prefieren comprarse otra marca de carro, si quieren tener un carro, pueden adquirir un Lada. ¿Tú qué tiempo llevas en Moscú? Y de ahí se va a desprender la otra pregunta. Bueno, ya, ya, como habíamos dicho antes, yo llevo 11 meses ya, voy a cumplir aquí, y desde que llegué, ya tú sabes, aquí no es todo el mundo el que se compre un carro, porque para tú tener un carro tienes que tener licencia, y es un proceso, tienes que sacar el documento para poder circular, igual que en todos los países. Alrededor de 11 meses llevas aquí en Moscú y ya tú tienes tu carro. ¿Era una prioridad? No, no era una prioridad, pero era algo que era necesario, porque la vivienda de nosotros, de mí y de mi esposa, no se nos hacía lejos para llegar al centro de trabajo donde yo... Es decir que el carro está dividido la mitad, la mitad es tuya, la otra mitad es tu esposa. Exactamente. Ya, 400 dólares de ella y 400 dólares tuyo. Exactamente. Gracias a Dios es así, si fuera en Cuba, un precio alrededor de, como ya yo creo que les mencioné, está entre 20 mil o 25 mil dólares para mí. Yo le voy a preguntar a él que tiene un poquito más de experiencia, a ver qué precio. A lo mejor en Cuba tú dices, bueno, si es mío de mi esposa, si sucede algo, un divorcio. Sucedió un divorcio y yo digo, oye, 10 mil dólares para ella y 10 mil dólares para mí. Pero bueno, ¿qué precio tiene un carro, un Lada en Cuba con las características que tiene este auto aquí? No, ¿qué pasa? A ver, las características en Cuba ahora mismo, un Lada con el precio actual de la calle anda entre los 30, 35 hasta 40 mil dólares anda un Lada en Cuba. Escuchen, me fíjense que es algo que es bastante, hay que vivir la experiencia, hay que vivir la experiencia de tener un carro en el exterior y un carro en Cuba, porque en Cuba tener un Lada con estas condiciones es de lujo. Claro, aquí lo único que no tiene Lada y lo tiene es el aire acondicionado, pero ¿para qué aire acondicionado si aquí la temperatura es muy baja? ¿Te refieres que un carro en Cuba con estas características puede tener un precio hasta de 40 mil dólares? Hasta de 40 mil dólares puede tener el precio aquí. Bueno, caballero, anoten, anoten. Entonces, cuando tú me decías que era una prioridad para trasladarte a tu trabajo, porque le quedaba muy lejos, decidiste comprarte el Lada. Pero yo sé que tú tienes otro negocio con tu carro, porque tú tienes que vivir de algo aparte de tu trabajo que puedes tener beneficios con él. ¿Puedes explicarle a las personas para qué? También en este Lada, así como está, yo me dedico a ir a buscar a personas también en el aeropuerto. Y escuchen, todo el cubano que viaja para Moscú, en la parte de abajo del video yo le voy a dejar los números de contacto de Joan Martínez, que para que ustedes se puedan comunicar con él, si desean venir de Cuba, hacer sus compras y no tienen alguien que lo esté esperando o simplemente desean tener la comodidad y la confianza de un viaje seguro y confortable, pueden llamar a Joan y él sin problema les va a dar la razón. Si va a ir, si no puede, yo estoy seguro que sí, porque el dinero hace falta, creo que sí. Y por supuesto, a lo mejor si dimensionan el nombre de Dos Diel, él les va a hacer un descuento. Vamos a ver en la cara, vamos a enfocarla ahí en la cara. Bueno, Joan, entonces diga las características de su carro, para que la gente tenga conocimiento. No, mi carro tiene, a ver, como todo el mundo ya sabe, es un Lada, es algo antiguo, pero es un carro bastante confortable, tiene un confort y la seguridad mía de transportarlo, gracias a Dios, siempre me acompaña y a mí, a todas las personas que he transportado. Él no corre mucho, y eso está comprobado, él no es un corredor. Yo le garantizo la seguridad de todo cliente que he transportado en él y los que puedan venir, ¿me entiendes? Bueno, Joan, aparte de transportar, también les puedes prestar el servicio de habitación, así que ya lo tienen casi todo completo, es decir, irlo a buscar en el aeropuerto, servicio de habitación y llevarlos a comprar. Todo el cubano que esté interesado en eso, comuníquense con Joan. En la parte de abajo, en la cajita de descripción, les voy a dejar el link de su correo electrónico, su número de contacto, todo lo que necesiten para que se puedan comunicar con él. Recuerden, si ven un Lada por ahí, ahora están pasando por el lante de su casa, van a recordarse de suscribirse al canal, tocar la campana de notificaciones para cuando haga un próximo video y dar like. Por supuesto, comenten también. Aquí podemos ver. No voy a ponerle la chapa, usted sabe las características, ¿no? Pero bueno, mira, aquí pueden ver, 21.07. Lo está vendiendo cualquiera que se pueda comunicar con él y lo quiera comprar, el precio es el de Cuba. Entonces, Joan, tú tienes un carro. En Cuba, con tu carro, lo primero que tú haces es construir un garaje. Tienes que tener la seguridad de tu carro en Cuba. Aquí, en Moscú, donde tú guardas tu carro, porque yo no he visto garaje aquí. Además, no lo vas a meter en tu apartamento. Ni veo un parqueo de esos que tienen como dos o tres pisos. No sé qué nombre tendrá eso. Pero tampoco por aquí veo un parqueo. Y yo llegando a tu casa, observe que lo tienes. ¿En qué lugar? Bueno, decirte algo que es como tú dices. No es igual en Cuba que aquí en Moscú. Aquí en Moscú los carros duermen al frente del edificio. No es necesario guardarlo en ningún parqueo. ¿Por qué? Porque aquí nadie se coge lo que no es de uno. Bueno, además te puedo hacer una anécdota. Por ejemplo, con el frío, uno siempre anda con guantes en las manos y se te puede caer un guante. O una llave se te puede perder. Y los rusos tienen la costumbre de en las barandas de todos los parques o en los postes enganchar todo objeto perdido. ¿Para qué? Para que la persona que se le perdió lo pueda recuperar. Entonces aquí la seguridad y la honestidad que tienen los rusos. No es necesario tú guardar el carro en un parqueo como tal. Porque no se pierde y nadie se lo lleva. Vas en la carretera. Se te rompió el carro. Tuvo una avería. ¿Cuál sería la solución aquí? Bueno, la solución aquí puede ser si tienes alguna pieza que se te haya roto en el sentido. A ver, casi todo el mundo los lados, todo el que maneja un lado siempre tiene una caja de herramientas. Siempre tiene una pieza de repuesto. Y si no, si se te rompe algún lugar cerca de un cupé. Aquí en todos los cupés venden casi piezas de todo tipo. ¿Por qué? Porque estamos en el país donde se han fabricado estos lados. Y de eso, aquí en este país hay todo tipo de piezas para ellos. Aunque ellos son viejos, pero actualmente todos los almacenes todavía tienen variedades de piezas. Aparte de eso, aquí los lados circulan mucho todavía. No son carros que están disunciados como un carro americano del año 48, un ejemplo. Como en Cuba, que todos los carros todavía funcionan aunque sean viejos. Aunque estés remendados. Aunque estés remendados. Aunque sea un Lada con algo de un Hyundai, un ejemplo. Exactamente. Entonces, la otra es que si tienes la pieza puede resolver tu problema. Pero si no la tienes, entonces viene una grúa que te presta un servicio y te puede ayudar a reparar el carro. O a transportarte el carro hasta el frente de tu casa o hasta un taller que te puede hacer reparado. ¿Entiendes? Es muy caro el servicio de reparación aquí, por ejemplo, a tu carro. Usted dice que te debe haber roto. Ojalá nunca se te haya roto, pero seguro se te haya roto. A ver, sí, no es barato, pero tampoco es... Comparado a los precios de aquí de Moscú con los precios de Cuba, es muchísimo más barato. Muchísimo más barato. Claro está, en Cuba hay una situación que es bastante difícil. Por lo que es muy necesario remendar, como decimos nosotros. Chapistear, acomodar, buscar otras opciones. Aquí me imagino que si yo tengo un Lada, lo que voy a poner de que se me rompió es otra pieza de un Lada. No tengo la necesidad de buscar una pieza o hacer una adaptación de otro carro. Para ponérsela al carro. Porque aquí todo, ya te digo, como te estaba diciendo antes, todas las piezas están aquí. Es, por ejemplo, se te rompe, chocaste por la parte de delante, se rompió una pantalla y no es que tienes que adaptar otra. No, es porque mandas a buscarla a la tienda o a otro lugar y ya puedes, si tú te diras, la pieza vieja por una nueva. No hay que hacer adaptaciones, como mismo usted dice. Claro. Bueno, mis amigos, ya espero que el video haya sido lo más interesante posible, lo más abarcador posible. Si ustedes quieren comunicarse con Jovan y tener preguntas de cómo pueden adquirir piezas, de cómo, de que si llegan al aeropuerto y de pronto los dejó embarcados el carro, si él los puede ir a buscar, ya como lo repetí, ustedes van a tener en la cajita de descripción los números de contacto de Jovan, el correo electrónico y se van a poder comunicar con él. Ahora, voy a aprovechar, no he tenido mucha oportunidad de montarme en Lada, en Cuba y gastar gasolina. Aquí le voy a gastar la gasolina. Déjame mirarlo. Bueno, mis amigos, sin nada que decirle, como siempre les comento, chao.